A veces duermo solo y a veces no Desde que tú te fuiste así es la cosa A veces yo no he visto a no sé quién Mientras que tú te viste de orgullosa, orgullosa A veces duermo solo y a veces no Ahora estoy en mi etapa favorita Ya no quisiste ser mi perdición Y no entiendo solo por qué estás bonita Pero a veces, a veces, a veces me persigue tu recuerdo Y por más que me escondo, ya conmigo Entonces es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo Que no le caiga el ritmo, compa Si él es un buen músico, te quiere saber si él es un buen músico Te quiere saber si él es un buen músico Y tú te fuiste así es la cosa A veces yo no he visto a no sé quién Mientras que tú te vistes de orgullosa, orgullosa A veces duermo solo y a veces no Ahora estoy en mi etapa favorita Si no quieres entender si no quieres entender mi perdición Y lo entiendo solo por qué estás bonita Pero a veces, a veces, a veces me persigue tu recuerdo Y por más que me escondo, ya conmigo Y entonces es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo Porque a veces, a veces, a veces me persigue tu recuerdo Y por más que me escondo, ya conmigo Y entonces es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo A veces, a veces, a veces Kevin, hasta feo, compadre Pero ahí quedó